Bueno, ya son las cuatro y media de la tarde, ya pueden ir viendo cómo está el cielo, ya se ve todo un poco más oscuro, más denso, no se ven, miren las montañas, lluvia poca, es como una lluvia muy fina, todo muy tranquilo en Pina del Río, pero ya sabemos que dentro de unas horas todo este panorama va a cambiar bastante, lamentablemente, desde el 2008 no se veía un huracán como el que se prevé azote de a Pinar esta vez, este huracán y ya, yo recuerdo que yo estaba embarazada en el 2008 de mi niño más grande, hace 14 años, cuando aquel terrible huracán, horrible, los pinareños tenemos más transparencia en cuanto a huracanes se dicen, pero aún así, a pesar de toda la experiencia que tenemos, no dejamos de asustarnos, porque sabemos que es algo bien complejo, bien serio, todo lo que trae consigo los fuertes vientos, las inundaciones, la lluvia, pero bueno, como ven hasta el momento, todo tranquilo en Pina del Río, no hay viento, miren los árboles, casi no se mueven, sí todo nublado y una lluvia bastante fina, hasta el momento son las 4.30. Amigos, esto es lo que está sucediendo hasta este minuto, ya sabes, si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia de Pina del Río, no olvides suscribirte al canal, les voy a estar llevando toda la información de lo que va sucediendo en el momento que ya empiece a azotar el huracán en la ciudad de Pina del Río, les voy a hablar de la ciudad porque es donde vivo, la ciudad, y bueno, toda la experiencia, todo lo que viva se los voy a dejar aquí, hasta la intensidad, lo que siento con los vientos, todo, así que nada, si quieres saber absolutamente todo lo que va a suceder, no olvides suscribirte al canal y espera próximos videos.